Buenas tardes, Rosemary Tapia, su escritora. Les quiero hablar sobre la importancia de la lectura. Cuando tenemos el hábito de la lectura, adquirimos capacidades sorprendentes, tales como la comprensión lectora, la reflexión, la concentración y el desarrollo del pensamiento crítico. La lectura nos enseña a comprender la vida. La lectura aumenta el vocabulario, mejora la redacción y la ortografía. Todas esas destrezas nos permiten expresar nuestro pensamiento de manera verbal y escrita, clara y contundentemente. La lectura también nos ayuda a entender la vida. La lectura es herramienta de capacitación que nos permite aprender por toda la vida, porque el aprendizaje debe ser una actividad permanente y constante. En esta época de cambios vertiginosos, en las cuales los conocimientos pierden vigencia con rapidez, es fundamental tener el hábito lector, que nos garantice tener información actualizada, para que esto desarrolle nuestras competencias en el campo laboral y académico. La lectura amplía los horizontes de las personas permitiéndoles ponerse en contacto con lugares, personas, experiencias y costumbres lejanas, ampliando nuestro bagaje cultural. La lectura es terapia ocupacional, porque nos entretiene, aleja nuestros pensamientos de la preocupación, minimiza el estrés. Si usted logra concentrarse en la lectura, no habrá espacio para la depresión y la ansiedad. Nos libra de la soledad también la lectura y del consumismo que tanto nos aflige. La lectura nos hace soñar con tiempos mejores, nos motiva a emprender nuevos retos, nos inspira a ser mejores personas, nos acerca a nuestros amigos y familiares cuando conversamos sobre un buen libro. La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. La lectura facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. El lector, durante la lectura, recrea lo que el escritor ha creado para él. ¿Cuántas veces no hemos cambiado en nuestra mente un final de una novela? La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales, siempre que los libros se seleccionen adecuadamente. La lectura promueve modelos para admirar y imitar, mientras que los modelos vivientes pasan. Los protagonistas de los libros permanecen. La lectura potencia la formación estética y educa la sensibilidad, estimulando las buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos. La lectura nos hace y nos ayuda en muchos aspectos, entre ellos a conocernos a nosotros mismos y a los demás. Y favorece la educación del carácter y de la afectividad, despertando buenos sentimientos. La lectura nos enriquece, nos transforma, nos hace disfrutar y también sufrir. ¿Cuántas veces no hemos llorado al leer una novela? Pero ese sentimiento nos hace empático con las personas que sufren y contribuye a nuestra superación.